Los desfiles de Betsy Johnson suelen ser muy divertidos y extravagantes. Su paso por la semana de la moda de Nueva York no ha sido una excepción. En su desfile, la diseñadora de 72 años reivindicó el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Es toda una revolución. Ha sido muy divertido trabajar para este desfile en el que hemos incluido nuevas ideas. Tenemos prendas hechas con plástico. Hemos empleado el material de los trajes de buceo y pelo de caballo. Vestidos de novia y de fiesta, lencería, corsés transparentes y algún que otro look urbano. El desfile de Betsy Johnson fue coqueto, sexy y sobre todo muy glamuroso y atrevido. Vestidos de novia y de fiesta, el desfile de Betsy Johnson suelen ser muy divertido. Las flores y el mar han sido la fuente de inspiración del diseñador estadounidense Michael Kors en su colección para la próxima temporada de primavera-verano que presentó en Nueva York. Esta colección está dominada por lo que yo llamo el optimismo chic. Me encanta esta expresión que está tan de moda. Todo el mundo habla de ello. Creo que la primavera es una estación para renovarse, es una estación en la que la gente es más optimista. Espero ser más optimista. ¡Gracias!